En un vídeo viral, un hombre expresó su furia al ver a su novia bailar con un famoso cantante. Las imágenes mostraban al artista peleando con la mujer mientras su enfurecido novio en el público gritaba que ella era su novia. Aunque la situación causó revuelo en redes sociales, algunos argumentaron que no debería considerarse infidelidad ya que era una oportunidad única con una figura famosa. Los comentarios en redes reflejaron opiniones divididas. Algunos sugirieron que la situación era comprensible dada la naturaleza excepcional de conocer a un artista favorito, mientras que otros consideraron inaceptable que la pareja participara en un perreo con un famoso. Independientemente de quién fuera, hubo también quienes cuestionaron la actitud del novio sugiriendo que debería haber dejado de ver a la mujer si no estaba de acuerdo con esa situación. El conflicto en línea destacó la diversidad de opiniones sobre las relaciones y los límites en situaciones particulares. La historia también resalta la dualidad entre la emoción de conocer a un artista favorito y los límites personales en una relación. La pregunta final planteada invita a la reflexión sobre el perdón en una situación similar. ¡Suscríbete al canal!